En la especialidad que usted desarrolla aquí en la clínica, ¿en qué se utiliza específicamente? Bueno, eso es algo muy importante, porque en realidad, como el efecto, digamos, el uso del ozono es tan general, yo he circunscrito a mi especialidad, o sea, yo solamente me dedico a lo que es el sistema osteomía articular, o sea, a nivel de articulaciones, huesos y músculos. Casi exclusivamente. Porque lógicamente, el ozono se usa mucho en otros, ¿cierto? Se usa mucho en lo que se llama hemotofusión, donde se retira sangre del paciente, se le aplica el ozono, es impresionante ver como la sangre venosa del paciente, que es media oscura, al ponerle 10 centímetros de ozono se pone roja rutilante, como la sangre arterial. Eso se vuelve al paciente y eso tiene efectos beneficiosos para todo el cuerpo, ¿no? Dicen que, bueno, que es uno de los factores de rejuvenecimiento o de evitar el envejecimiento. En Europa lo usan mucho, todo el jet-set prácticamente dicen que van a esas clínicas de ozonoterapia donde se hace cuerpo. Vuelvo a repetir, también se usa en estética, en cremas, el ozono se liga y se une muy fácilmente a los aceites, entonces se hacen cremas, etc. Bueno, yo en eso no estoy porque es demasiado amplio y necesito una estructura importante para hacer eso. Entonces, yo como tengo casi 30 años de especialista en el aspecto de hematología, es circunscripto a lo que es mi especialidad, el efecto, como una herramienta más en la terapeuta. Bueno, y el paciente llega a la consulta, ¿cómo es el procedimiento? ¿Es algo que es doloroso o no? Es muy importante porque eso me da miedo a decirte que la indicación del ozono, como toda la indicación de un tratamiento, depende primero de un diagnóstico, porque eso muchas veces, muchas cosas importantes o muy buenas, fracasan porque se las intenta aplicar para todos. Esto no es así. Esto es médico especialista, yo soy ozonoterapeuta, soy el que voy a evaluar si realmente el paciente puede ser pasible de que se beneficie con el tratamiento. Hay algunos pacientes que están en duda y ahí hacemos lo que se llama una prueba terapéutica. O sea, probamos una, dos, tres sesiones y si tiene efecto positivo continuamos. ¿Por qué decimos una prueba terapéutica? Porque si anda bien, seguimos el tratamiento y si no lo abandonamos. Bueno, esto tiene una ventaja, hay muchos tratamientos que no son inocuosos, o sea, tienen siempre algún efecto negativo. Bueno, eso es lo que tiene bueno el ozono. Como es un elemento natural, nunca hace mal y como el efecto del ozono no es directo del ozono, porque el ozono rápido, como dije antes, es inestable, rápidamente se descompone, los elementos que van siendo como los subproductos del ozono son los que van produciendo distintos efectos a todo nivel en las células de distintos tejidos, ¿cierto? Cada tejido, o sea, el ozono, el esquelético, digamos, la articulación, la arteria, van teniendo efectos positivos en todo esto, lo que es la buena ventaja del oxígeno, la mejor disponibilidad de los glóbulos blancos. Bueno, lógicamente, lo que dije también, es un potente antiséptico, mata prácticamente todos los virus y bacterias conocidos, tiene un efecto mayor que el de la lavandina, o sea, que el hipoclorito que usamos normalmente como desinfectante. Por eso es que es una también de la aplicación. Por eso, volviendo al tratamiento, decimos que el tratamiento fundamentalmente es a través de la inyección de gas ozono en el sitio afectado, ¿sí? Por ejemplo, una rodilla artrósica, con un grado incipiente, no hay una rodilla que ya, o una articulación que está allá, que no sirve más. Es que es una articulación que está afectada y que puede beneficiarse con este efecto de disminuir el proceso inflamatorio, de mejorar el envejecimiento de esas células que se van envejeciendo y van muriendo, tiene efectos positivos. También se usa mucho en lo que es la unión del músculo al hueso, o sea, la unión esteno-musculares, esteno-músculo-ostemusculares, digamos, que es, por ejemplo, la lumbargia, todos esos cuadros que muchas veces no tienen una etiología definida, sino que es como que hay una patología que es el dolor, es como la cefalea, ¿cierto? La mayoría de los dolores cabezas son vasculares o en la caja que no. La lumbargia, en la mayoría de esos casos, son producto de una mala función. Bueno, en esto se beneficia mucho. Hay otras indicaciones que lo hacen principalmente los nervios cirujanos, que es la discorisis, o sea, que la hernia de disco inyecta en lozono y va disminuyendo ese tejido que presiona la raíz y produce ese efecto doloroso, esa de la neuralgia y se beneficia porque esa patología tendría que haber sido quirúrgica y con esto podemos, con un procedimiento muy sencillo, resolverlo. Eso, como dije, no lo hago yo, eso lo hacen los nervios cirujanos. Lógicamente hay que llegar con una aguja fina y larga hasta el disco y, bueno, eso yo no me meto porque no es mi hábito. ¿Es sencillo cuánto tiempo dura? ¿Los pacientes tienen que tener una preparación previa o no? No. En realidad el paciente que yo lo examino, lo estudio, hago arriba un diagnóstico y que considero que puede ser beneficiar el tratamiento, sencillamente es una inyección. Lo que vulgarmente se llama infiltración. La infiltración es la inyección en una zona inflamatoria o inflamada con corticoides. Bueno, yo en vez de usar corticoides uso, uso ozono. Que no tiene ninguno de los efectos inestable de los corticoides y tiene muchísimo más efectos beneficiosos. Más o menos ese sería el nuevo operativo.